Perdón, ¿tú te estás atreviendo a darnos órdenes a Arturo y a mí de cómo tenemos que manejar nuestra relación? Bueno, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Mira cómo los acabo de encontrar encerrados en este despacho. ¿Qué pretende? ¿Que mi futura suegra se muera de un infarto? ¿O que el jefe de la policía de Marrero venga y meta preso a Arturo por un ataque de celos? Mire, lo mejor que ustedes tienen que hacer es no verse nunca más. Hermanos, yo no voy a seguir escuchando a esta loca. No te aviso. Oye, 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 ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, Mara. Te recomiendo que no salgas, porque allá afuera está Hortensia hablando con el padre Milton sobre mi boda con Arturo. Vas a provocar un escándalo enorme. Si pisas la librería, ¿entiendes? ¿No piensas así nada? Yo no voy a renunciar a Mara, espero que eso te quede bien claro. Si tomé la decisión de casarme contigo fue para darle un gusto a mi madre y poder continuar mi relación con Mara. Muy bien. Si quieres jugar al valiente, adelante. Salgan juntos y enfrenten a Hortensia. Es más, si quieren los ayudo. No, no, no. Espérate. ¿Qué? ¿Ya se dieron cuenta que tienen que hacer lo que yo les iba? ¿Qué? Iván me estaba presentando a su amiga. Disculpa, ¿cómo dices que te llamas? Mira, a mí me da lo mismo cuál es su nombre, porque esta conversación se terminó aquí y ahora. Carlos. Buenas tardes. No la interrumpimos más. Adiós. ¿Qué pasa? ¿No viste quién era? Claro que sé quién era. Es una prostituta. Y te prohíbo que te acerques a ella o a cualquiera de su condición. ¿Te das cuenta por qué no quiero que salgas de la casa, Victoria? Ya. Ya vamos a hablar tú y yo. ¡A casa, dije! Ya. ¡Vamos! Un momento, Lisset. Un momento. No entiendo por qué no podemos hablar de la boda aquí en la librería y tenemos que ir a la iglesia. Es que prefiero ir a la iglesia. Sí, es que tengo unas dudas que necesito solucionar de la ceremonia. A mí me preocupa que tenemos muy poco tiempo y aún no hemos tomado ninguna decisión sobre la... Todo a su tiempo, padre. Todo a su tiempo. Pero vamos, por favor, que no hay tiempo que perder. Vamos, vamos. Ven, vamos, caminen. Ven, caminen. A su padre, pero yo no acabo de entender por qué nosotros tenemos que tener esta presura. Sabes que esto nos va a costar caro, ¿verdad? Ahora le debemos un favor a esa estúpida. Pero, Victoria, Victoria, ven aquí. Ey, ¿y a ti cómo se te ocurre hablar de tránsito, ah? En plena calle de la vista de todo el mundo. Y encima presentarse a la Victoria. Pues, según yo, no tenía nada de malo. Lo que uno hace en el triábol de oro, se queda en el triábol de oro. Eso es lo que pasa. Pues, para mí no hay nada secreto en mi vida. Me gusta decir todo. Todo lo que hago es público y no es privado. Claro, claro. Y por lo visto, a ti te faltó una imagen paterna. Que nadie te enseñó que ser un hombre es precisamente tener una vida secreta solo para uno. Y una vida pública para el resto de las personas. Además, yo no voy a mezclar a una mujer como tránsito con Victoria. Pues, yo creí que le tenías cariño al tránsito. Claro que le tengo cariño, pero de otra forma. Tú sabes para qué. Así que no confunda las cosas. ¿Sabes qué? Te voy a enseñar a ser un verdadero hombre, Iván. Como si de verdad fueras mi hijo. ¿Qué? Amanda, ¿está aquí? No. ¿Todavía anda con Santiago? Así parece. Humberto ya sabe lo del embarazo. ¿Qué? ¿Estás segura? Sí. Y no me preguntes cómo, porque ni yo todavía entiendo qué fue lo que pasó. El hecho es que Humberto lo sabe. ¿Qué vamos a hacer ahora, Begoña? ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo? Tengo idea, Paula. Solo sé una cosa. Ese niño no puede nacer. Mi hija está embarazada de un monstruo. Y por su bien, y por el bien de todos nosotros, ese niño no puede ni va a nacer. ¿No? No lo voy a permitir. Bueno, yo busco mi carro luego en la casa, así que no te preocupes. Gracias. Gracias. De verdad, gracias por todo. Por favor, no tienes nada que ver. No, en serio. En serio. Pues algo todo hiciste que este día, pues de alguna forma valiera la pena. Así te quería encontrar. ¡Ey, Humberto! ¡Humberto, no! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Dónde se lleva esta hermana todo el día? ¿Qué quieres con ella, Inés? ¿A ti te gusta la mujer de tu hermana? No, mamá. ¿Y por eso era que se estaban peleando allá afuera? Confiesa que todo tu amor hacia mí es una mentira. Que todo lo que has hecho es parte de una agenda que el cuidadan. Dado, mamá. Dado con todo mi corazón. Bienvenida a tu infierno. Santa Martínez. Santa Diabla. Mañana a las 10.09.